Mari Carmen Wister Integrantes de Anima Naturalis, organización no gubernamental de derechos de los animales realizó una protesta, esto en contra de que se regalen mascotas en este día de reyes Con pancartas y enjaulados, los activistas se manifestaron en la Alameda Central donde tradicionalmente se encuentran los reyes magos Ahí en ese sitio, los miembros de Anima Naturalis le pidieron a los santos reyes que no regalen cachorros de perros, gatos y otras mascotas a los niños ya que no saben la responsabilidad que implica y después abandonan a los animales cuando las cosas no funcionan En víspera de navidad y de día de reyes que está próximo, la venta de animales se incrementa enormemente y curiosamente después de estos días, en enero y febrero también incrementa la cifra de animales abandonados en las calles, específicamente perros y gatos Los integrantes de Anima Naturalis hacen un llamado a la sociedad para que en vez de comprar animales los animales los adopten Que los animales dejen de ser un objeto de lujo, dejen de ser un artículo de moda y que la gente que en verdad quiera compartir su vida con un animal, lo adopte En nuestro país hay 4 millones de animales y es injusto que mueran estos 4 millones 400 por semana electrocutados en los antirrábicos Se calcula que cada año en la Ciudad de México, más de 3 millones de perros son abandonados en las calles 8 de cada 10 animales de compañía son finalmente abandonados por sus propietarios No tiene sentido comprar animales porque son cachorritos, porque los niños los quieren como juguetes para después abandonarlos En Anima Naturalis los invitamos a adoptar un animal de compañía en lugar de comprarlo TBCN, Lucio García